¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¿Y cómo me muevo? ¡No me pegues! ¡Así debes moverte! FFETALITY Oh, bueno, ¡vamos rápido! ¡Ajá! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Espera! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ay, no! ¡Hay que ayudarlos con likes! ¡La Navidad se acerca! ¿Qué le pasó a los colores de Blue y Green? ¿Y cómo pueden recuperarlos? Díganmelo en los comentarios. ¡Wow! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, 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 ah! Gracias.